¡Vos decías los hombres fabulosos, ¿no? Que desde chica ya tenías una fascinación por los hombres fabulosos. Esta pregunta acaso no se puede contestar, pero ¿cuál ha sido el más fabuloso de tus hombres? Ay, pero no, no se puede contestar. No se puede contestar. No, no, porque quedaría muy mal. Claro. No puedo, yo soy diplomática ante todo. Eso es una dama, eso es una reina, es lo que tú decías. Es la diplomacia. ¿Y por qué te enamoraste, si acaso eso se puede contestar, que tal vez tampoco, del hombre al que ahora amás? ¿Qué es lo que más te cautivó de él? En ese momento, creo que la mirada. Tenía una mirada como, nos encontramos y era una mirada como, bueno, unos ojitos muy verdes, muy transparentes y como muy llenos de bondad, de, viste, que uno hasta altura de la vida uno mira a los ojos de alguien y sabés más o menos todo. Y bueno, eso me pasó y yo estaba sola y dije, qué amor, qué amoroso, qué mirada linda, qué sé yo, pero nunca pensé que iba a pasar nada tampoco. Sí, es un encanto. ¿Te hace reír mucho? ¿Es importante que te hagan reír? Sí, me es importante. Yo creo que el humor, si no es exactamente Ricardo Darín, que me hacía reír desde la mañana hasta la noche, pero es gracioso. Pero también uno se cansa también de los chistes. Yo me acuerdo que en la época de Ricardo decía, un chiste más... Y te dejo. Y me voy. Porque querés que me hable en serio alguna vez. O sea que uno es una mezcla de un montón de cosas. Tenés una hija, Mercedes, estupenda. ¿Te hubiera gustado tener un hijo varón? No, no. ¿Estuvo bien así? Sí, estuvo bien así. No, 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 no. Yo podía haber tenido más hijos, pero no. No. Siempre llené ese costado de mi vida con mi trabajo y que me hacía realmente feliz. E incluso en los momentos de luto y de desgracias sentimentales, familiares, siempre has trabajado, ¿no? Sí. Es una manera de compensar esa ausencia. Totalmente, totalmente. De olvidarte. Tengo el privilegio de poder hacer lo que me gusta, que no todo el mundo puede, pero... ¿Y te seguirá gustando? Porque decías que es como Alcatraz, como la prisión, y me dio la impresión de que te quería fugar un rato de la isla. Y a veces tengo muchas ganas de sentirme un poco libre. Hace años que trabajo y me parece que, qué sé yo, que la vida se va tan rápido. Está bien, es una felicidad todo lo que hago y me llena de amor y de orgullo. Pero también es cierto que el año pasado, por ejemplo, que no trabajé y viajé... Fuiste muy feliz. Fui muy feliz. ¿Te gustaría repetir eso un año sabático pronto? Qué sé yo. Estoy, no sé, estoy desorientada, pero este... Y es mejor estar desorientada. Sí, es mejor, porque un día te hace click y vas para un lado o para el otro, pero... Sí. ¿Y te imaginas haciendo tele cuando llegues a la edad admirable y con la lucidez alucinante que tiene de Mirta? ¿Te imaginas todavía haciendo tele o esto...? No. No. No, no. ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué no? Porque voy a tener otras cosas. Estoy segura que voy a estar en un campo con animales. Yo siempre digo, cuando me retire, voy a retirar a un campo con animales, que es lo que más me gusta en el mundo. ¿Dónde sería eso? ¿En punta? ¿En tu campo? No, no, en punta del... No, tengo campo, pero tengo una chacrita. Pero me gustaría para tener muchos animales y un campo un poco más grande, no mucho porque te complica también, pero bueno, este... Yo me imagino así. ¿Y por qué es una importancia? Yo sé que la cabeza, cuanto más la usás, mejor está. Lo de la chiqui es una cosa, es un ser superior. Yo la veo cada vez más brillante, más inteligente, más incisiva. Qué bien pregunta, ¿no? Pero por favor. ¿Y por qué son importantes los animales en tu vida? ¿Por qué tan importantes? Porque no te hacen daño, solo te dan amor y no son interesados. Y es un amor genuino, ¿no? Me encanta. Y a veces la gente se burla de tu amor genuino por los animales. No lo entiende, ¿no? No creo que se burlen. Bueno. No, no creo que se burlen porque el que se burla... No lo entiende. El que no quiere un animal... Yo cuanto más conozco a la gente, más quiero a los perros, te digo la verdad. Porque en serio, te digo, nunca un perro me defraudó. En cambio, la gente me defrauda constantemente. Ya me imagino, ya me imagino. Sí. Yo sé que no te gusta hablar de política, pero solo rozar el tema. ¿Te gustaría que Cristina fuera presidenta? ¿Lo ves con simpatía? ¿Sería una cosa buena para la Argentina? No lo sé. Sinceramente, no lo sé. ¿La conoces? No. No. No lo sé. ¿Te gustaría conocerla? ¿Te gustaría entrevistarla? Sí. Hicimos un par de... Pero no logré que venga. Parece una mujer inteligente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Muy inteligente. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Sí. Pero no puedo opinar porque no... Claro. ...no la conozco. Y a vos... Me parece que debe ser más fuerte que él todavía. Sí, sí, tiene un carácter. Parece. Y a vos no te gustaría ser presidenta, porque si vos te lanzás... Pero me mato antes. Vos te lanzás y ganás en primera vuelta, te lo digo. Yo sé. Pero a mí me adquiere todo el mundo. Me odiarían... A los cinco minutos me odian la mitad del país, ya solamente por ser... No, ni loco. Te llamarían todos por teléfono y... No, pero me muero. No, no. Aparte, no entiendo nada de política y hay que saber rodearse. Porque lo increíble de la política es que no solamente vos tenés que ser honesto, fabuloso, inteligente, culto, instruido. Tenés que estar rodeado de gente... Porque si no te pasan... Sí. Entonces, eso es lo difícil. Sí. Eso es lo difícil. Una de las cosas... De las muchas cosas que yo admiro de vos es que, primero, que te reís de ti misma, que cuando te equivocás te morís de risa y es una risa espontánea. Sí. Y segundo, que no haces ningún esfuerzo por parecer inteligente. Para mí es evidente que sos inteligente. Nadie que no lo fuera podría haber sostenido el éxito que vos tenés. Sin embargo, alguna gente tonta o mezquina o despistada dice que sos tonta. Me encanta que digan, eso no importa. ¿No te molesta? La rubia tonta de Hollywood. No. Vos jugás a eso, te hacés la tonta, ¿no? Sí, muchas veces tuve que jugar a eso porque... para protegerme. ¿Por qué? ¿Protegerte de qué? Y bueno, cuando era muy chica para protegerme por ahí de los hombres, del acoso o de algo así. Siempre, viste, cuando se te tira un lance vos decís, ay, no, dale, qué amorosa, sos como un hermano para mí. Y te vas, entonces vos decís, ¿estás boluda o qué le pasa? Y prefiero eso. Y el hombre se asusta o se intimida cuando hay una mujer muy inteligente. Claro, ya no avanza porque no saben. Pongo una distancia especial. No, 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 yo no creo que sea... Bueno, tonta para nada soy, pero tampoco soy inteligentísima ni nada por el estilo. Soy una persona normal y muy intuitiva, muy intuitiva, que he sabido llevar una carrera diciendo más no que sí. Y eligiendo lo que me convenía para cada momento, tuve mucha suerte. Siendo eso, tal vez verdad, no es menos cierto que la fortuna se la forja a uno mismo que el destino. Obvio, obvio, uno es el arquitecto de su propio destino. Y eso es así. Amado Nervo, ese verso para mí es impresionante. ¿Cuál? Es un verso de Amado Nervo. ¿Sobre el destino? Sí, que dice, habla de tu vida, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni pena inmerecida. Y te habla un montón de cosas de la vida que uno hace, que uno se forja, que uno es el arquitecto de su propio destino. Dice, porque veo el final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Porque mucha gente tal vez ignora que a vos te gusta leer, ¿no? Ah, sí, yo leo todo el día. Sí. Yo leo todo, cuando puedo, ahora los fines de semana. Cuando estoy en el programa, menos. El verano, mi valija cuando me voy pesa, pero, tres mil kilos porque me llevo libros. Más por los libros que por la ropa, ¿no? Me llevo libros, sí. Varias preguntas alrededor de eso. ¿Cuál es la escritora que más te ha gustado? ¿Mujer? Sí. Muchas. Desde Pearl Book, con toda su historia de la China, porque vivió en la China, hasta Isabel Allende, que me parece... Imaginaba, Isabel. Te encantó La Casa de los Espíritus, ¿no? La Casa de los Espíritus y Inés del Alma Mía me pareció una obra de arte. ¿Y alguna vez le has pedido un autógrafo a alguien? No sé, a Isabel Allende o a... No. ¿Nunca? Nunca, me da vergüenza. Claro. Nunca, nunca. Claro. ¿Y alguna vez le has negado un autógrafo a alguien? No, jamás. No te creo. Te juro. Pero todos tenemos un momento... Bueno, no sé si alguna vez, por ejemplo, hay momentos en los que yo realmente estoy porque son los aeropuertos. Cuando llegás y vos presentás el pasaporte, el ticket, hoy vienen ¡Por favor, me... Es el momento que estás en la cola y decís ¡Ay, por favor! Bueno, ahí puede ser que el de honor, ahora no... No es el momento. Pero si no, no, yo pierdo... Y te ponen el celular, la camarita. Todos te sacan fotos. Todo el mundo tiene una cámara de fotos. Antes era... poca gente ahora todos. Sí. Bueno, pero... Y lo peor es que si uno dice no es el momento, después te dice ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Obvio, no. No, no, no. O los puedo defraudar. Claro. Porque yo soy igual que en la tele que en mi vida. Sí. Entonces no los quiero defraudar y bueno, pierdo momentos así de mi vida para estar con la gente y hablar. ¿Te gustaría escribir un libro? Bueno, he escrito un libro, pero un libro de un... Tus memorias. Memorias, puede ser. Más... Sí, tendría que nombrar. Si las escribo, las escribo bien. Este es el problema, que en las memorias hay que contarlo todo. Si no, no. Porque leí las memorias de Sofía Loren y era muy aburrida. Muy aburrida. En las memorias tienen que haber muertos y heridos. Cosos perfectas, no saliste con nadie, fuiste mujer de un solo hombre, cocinabas brutal, no es una estupidez. Claro. No, no. Y si uno va a mentir, mejor no escribe nada. Claro, lógico. O escribe una novela. Es que de verdad. Claro, sí. Es un don también escribí. Yo no lo tengo. No lo tengo, Jaime. De los dones que vos tenés, ¿cuál es el don que más te ha favorecido, que más te ha hecho brillar? ¿Cuáles serán los que Dios te ha dado? Bueno, yo creo que mi transparencia, mi simpatía, mi, qué sé yo, mi, no sé, mi don de gente, ¿no? Yo soy muy diplomática, imposible, no me gusta ofender nunca a nadie, trato bien a todo el mundo. Qué sé yo, eso. Para mí es eso. ¿Por eso la gente te perdona todo? Porque a vos la gente te perdona todo, te quiere regardless, ¿no? Pero me perdona todo porque saben que soy un ser humano y que no me hago la que, qué sé yo, la que sé todo, ni la que... Soy como ellos, como le puede pasar a todo el mundo. Lo que pasa es que la gente oculta esas cosas y dice, quizás los intelectuales y qué sé yo. Exactamente. Y vos al contrario, vos las exhibís, ¿no es cierto? Y te reís de ellas. Si no sé algo, lo pregunto. Claro. Porque no más natural, aparte para decírselo a la gente. Claro. Ay, esto quiere decir tal cosa, yo no sabía. Sí. Para ir redondeando, porque quedan muy poquitos minutos y te agradezco infinitamente que hayas tenido el gesto de acompañarnos esta noche. El otro día, en casa, en Miami, desvelado, tres de la mañana, bajé a la cocina y encontré una cucaracha. Es un momento, ¿no? Sí. Y sabía que te iba a entrevistar y entonces dije, ¿esto le habrá pasado alguna vez a Susana? Claro. En Miami me pasa. ¿Alguna vez has encontrado una cucaracha? ¿Tenés que te voy a dar mi cucarachero? ¿En serio? Tengo un número de cucarachero que es brutal. ¿Ah, sí? En Miami, hay por los jardines. Te viene y te fumiga. Por el jardín entra y son esas voladoras del Caribe. Son como murciélagos. Enormes. ¿Cómo reaccionás si ves una araña en tu casa, por ejemplo? Una araña, me impresiona una cucaracha, la piso. ¿Pero la araña la dejás vivir? La araña, no sé, me da un poco de asco de pensarlo, pero si puedo la mato y si no llamo a alguien que la mate. Claro, claro. Pero hay que fumigar en Miami porque... Claro, pero tus casas, nunca estuve en una de ellas, no he tenido todavía la dicha, pero son relucientes, son como quirófanos, son perfectos. Sí, sí, porque yo soy maniática de la limpieza y bueno, me ocupo de todas esas cosas. Bueno, ya todas las fumigaciones y eso hay que hacerlo siempre en todas las casas porque si no... Sí, sí. ¿No tenías ese problema vos antes? No, no, no sé qué pasó. Igual yo he relajado mucho la esquina. Sí, es muy grande. Te da asco. Sí, uno no sabe si pisarla porque a lo mejor en una lucha cuerpo a cuerpo te derrota, ¿no? No, te voy a dar el número de mi fumigador en Miami cuando vaya, te voy a llamar. Me vendrá bien. Claro, claro. Bueno, para ir terminando, ¿por qué Nueva York es tu ciudad favorita preferida en el mundo? ¿Qué es lo que te fascina de Nueva York? No, me gusta sentir la energía que pasa por Nueva York. Vos vas caminando por la calle y decís, Dios mío, ¿qué pasa? Está pasando de todo. Lo sentís por... No sé, te entra por la vereda, no sé, por... Y ves todo y tenés los mejores museos de la Tierra, los espectáculos más grandes del mundo, las bibliotecas, tenés todo, tenés todo. para... ¿Te reconocen mucho? Bueno, los latinos que ven el programa, sí, porque salimos en todos Estados Unidos, pero los latinos. Susana, ay, me quedo con tantas ganas de seguir conversando con vos, porque la verdad es que eso es fascinante y uno siente que aprende, de veras, ¿eh? De verdad, no. Yo te admiro mucho. Gracias, yo también y te quiero mucho desde hace muchos años que nos conocemos. Muchas gracias. Y tenemos la suerte de por ahí encontrarnos en... Bueno, este verano nos encontraremos por ahí, como siempre. Ojalá, me encantaría y de corazón te deseo siempre todo lo mejor. Yo creo que le has dado, no solo a la Argentina, a mucha otra gente que me incluyo, te admira y te ama en otros países, le has dado a la gente tantos y tantos momentos de felicidad. Eso es lo que me dice la gente y es lo que más me gusta que me digan. Es lo que más me gusta que me digan. La verdad que me hace un bien enorme y me des una inyección como para seguir adelante y para, bueno, si estoy en Alcatraz y no puedo estar tomando sol, digo, sí, pero mira qué barba ahora que me prenden y hay, no sé, diez viejitas que se sienten solas que están apoyadas y las hago reír y eso vale más que cualquier cosa. Ya lo creo, ya lo creo. Te queremos mucho y te necesitamos mucho. Gracias. Vos sos un solo. Ay, qué amoroso. Ojalá que sigas brillando eternamente. Gracias, mi amor. Muchas gracias. A vos, Susana. A vos.